¿Cómo olvidar aquel salón de clase que no volverá? Ese amarillo azul llevando al caminar miles de recuerdos que nunca se irán Y fue el lugar aquel motivo del encuentro de un amigo fiel Que supo comprender y pudo conocer todos los momentos que dejó el ayer Y ahora el destino hoy busca su camino y no sabemos dónde iremos La secundaria terminó Porque un amigo Amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber Lo grande que tú puedes ser Porque un amigo Amigo es quien le entrega todo Amigo siempre fue aquel Que estuvo y supo comprender Los años han pasado y a pesar del tiempo no hemos olvidado Aquellos sentimientos que un día dejamos Escritos en el viento y sin pensar borramos Ahora el amor nos ha atrapado el pulso del momento aquel Y sin pensar ahora tienes tu mujer Amando como siempre lo quisiste hacer Y ahora el camino es nuestra profesión Es nuestra profesión dedicación Es el amor Es el olvido Porque un amigo Amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber Lo grande que tú puedes ser Porque un amigo Amigo es quien lo entrega todo Amigo siempre fue aquel Que estuvo y supo comprender Amigos para siempre Y ahora cada viernes La nostalgia se apodera de mí Me atrapan mil recuerdos De aquella salida En toto a su En toto a su En toto a su En toto a su Me atrapan mil經 Y ahora cada día En toto a su En toto a su Y haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver, descontrolado Yo no te quiero perder, no me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, rock and roll Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Yo no te miento, siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos que pasamos sin sufrir No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más ¡Gracias!